¡Felicidades, Diego! ¡Por dos años, El Calima! ¡Felicidades, cariño! ¡Que sigas muchos años más, Dabuti, El Calima! ¡Que guay! ¡Que Dabuti! ¡Que guay! ¡Como mola El Calima! ¡Como mola El Médano! ¡Que guay! ¡Ahí tenemos a Robinson Crusoe! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Yane! ¡Que sigáis muchos años más! ¡Aúpa El Calima! ¡Aúpa El Calima! ¡Aúpa! ¡Las tardes acogedoras! ¡Los días acogedores! ¡Camareros estupendos! ¡Clientes guapos! ¡Todo! ¡Chicas guapas! ¡Alegría! ¡Tenemos de todo aquí en El Calima! ¡De todo en El Calima! ¡Chicos, chicas! ¡Guapos, guapas! ¡Bye, bye! ¡Chicos, chicas guapas! ¡Pues nada! ¡Les dejo y que tengan muchos años más! ¡Que estos dos años de felicidad sigan muchos más! ¡Adiós, don Francesco! ¡Adiós, mi niño! ¡Adiós, cariño mío! ¡Besitas!